Seguimos con la introducción a C Sharp dentro del máster de Unity y lo que haremos en esta ocasión es un ejercicio de repaso para que podamos asimilar bien los conceptos que hemos ido viendo a lo largo de la unidad. Entre ellos deberemos utilizar tanto la recursividad como los eventos como los arrays. Entonces aquí tenéis el enunciado del ejercicio. Ahora voy a enseñar una demo de lo que se supone que debe hacer este minijuego y lo que os recomiendo es que una vez hayáis visto la demo, pauséis el vídeo, leáis el enunciado de este ejercicio e intentéis resolverlo. Y una vez ya tengáis una versión o hayáis trabajado lo suficiente con el ejercicio, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto. Y bien, aquí tendríamos la demo del juego. Si lo ejecutamos lo que veremos es una cuadrícula formada por cubos de distintos colores y en cada una de las esquinas tenemos un marcador. En el de arriba a la izquierda tenemos el tiempo que ha transcurrido desde que ha iniciado la partida. Arriba a la derecha los puntos y luego bajo a la izquierda la cantidad de clics que hemos utilizado partido por la cantidad total de clics que tendrá esa partida. Y bajo a la derecha el combo actual. Entonces, a partir de ahí el juego funciona de la siguiente forma. Siempre que hagamos clic sobre algún cubo de esa cuadrícula se deberá destruir ese cubo y los cubos adyacentes del mismo color. Los adyacentes serán el de arriba, el de abajo, el de la izquierda y el de la derecha. Pero además, sobre cada uno de esos cubos adyacentes del mismo color se deberán hacer siempre las mismas comprobaciones. Por lo tanto, si yo hiciera clic en este cubo verde, realmente se debería destruir el cubo verde y el cubo verde de la izquierda. Pero luego, sobre este cubo se deberían hacer las mismas comprobaciones. Entonces, deberíamos comprobar el color del de arriba, del de abajo, del de la izquierda y del de la derecha. Entonces, realmente también se debería destruir este cubo. Pero claro, también deberemos hacer las comprobaciones necesarias porque a la izquierda ya no tenemos ningún cubo. Y a la derecha, este cubo ya habrá sido destruido. Entonces, esto se debería tener en cuenta a la hora de programar este minijuego. Y luego, si por ejemplo, subimos al de arriba, haremos lo mismo. Comprobar los adyacentes y si son del mismo color destruirlos. En este caso, ya no habría ninguno más. Por lo tanto, por esta rama ya no debería realizar más comprobaciones. Entonces, además, siempre que hagamos clic en uno de esos cubos, cada uno de ellos nos dará un punto. Entonces, ahora, si hacemos clic en este cubo de aquí, nos dará tres puntos. Aumentará en uno la cantidad de clics que hemos hecho. Y aparte, el combo me indicará que es un tres, ya que he destruido tres cubos con un clic. Fijaros, un clic, tres puntos y combo de tres. Ahora, si por ejemplo hiciera clic en este amarillo de aquí, se deberían comprobar los cuatro adyacentes. El de la derecha, izquierda, arriba y abajo. En este caso, si por ejemplo vamos a la derecha, comprobaremos que ya no tenemos ninguno más adyacente del mismo color, ya que este habrá sido destruido. Por lo tanto, habríamos terminado por esta parte. Mientras que por la de la izquierda, al comprobar los adyacentes, el de la derecha estará destruido. Arriba y bajo no serán del mismo color, pero la de izquierda sí. Por lo tanto, se deberán hacer las mismas comprobaciones en el cubo de la izquierda. Entonces, al final aquí tenemos cuatro cubos del mismo color. Por lo tanto, ahora cuando haga clic sobre cualquiera de estos cubos, aumentará en uno el clic, los puntos pasaran a ser siete y el último combo pasará a ser de cuatro. Fijaros. Ahora, si por ejemplo hiciera clic en cualquiera de estos cubos de color gris, debería aumentar la puntuación en ocho, ya que realmente tengo ocho cubos que forman ese patrón. Entonces, aquí se debe tener en cuenta que las diagonales no cuentan. Siempre deberemos comprobar un cubo y luego alguno de los cuatro adyacentes y luego hacer lo mismo de forma recursiva. Entonces, si ahora hacemos clic, por ejemplo, aquí, pasaremos de siete a quince. El combo pasará a ser de ocho y los clics serán tres. Como podéis comprobar, pues quince, ocho y tres. Y el juego terminará cuando hagamos tantos clics como hayamos configurado en la partida. En este caso serían veinte clics. Pues hoy iré haciendo clic e iré contando los puntos en cada una de las ocasiones hasta que al final, cuando los clics sean veinte, el tiempo se parará y arriba podré ver el tiempo que he tardado y la puntuación total. Y bien, aquí tendríamos el enunciado del ejercicio. Lo primero que se nos pide es que creemos un cuadrado formado por cubos y que cada uno de esos cubos debe tener un color aleatorio de una lista predefinida que crearemos desde el inspector. Y además, el lado de ese cuadrado formado por cubos deberá ser impar y el valor deberá estar entre siete y veintiuno. Entonces, en primer lugar, pues veamos esta parte. Y para ello he creado un entero llamado escala que irá entre tres y diez. Esto lo he hecho así porque al ser el cuadrado de un lado impar lo que haré es multiplicar por dos este valor y sumarle uno. Entonces, como el valor mínimo era siete, pues tres por dos más uno es siete. Y como el valor máximo es veintiuno, pues diez por dos es veinte más uno veintiuno. Esto realmente lo he pedido de esta forma para que sea más fácil centrar la cámara. Ya que siempre tendremos un cubo al centro. Entonces, el origen de la cámara lo basaremos en el centro de ese cubo y la cámara la tiraremos hacia atrás. Entonces, a partir de ahí, utilizamos esa escala para crear el lado de esa cuadrícula con escala multiplicado por dos más uno. Y luego ya creamos la cuadrícula de cubos utilizando el lado que acabamos de crear. Esta cuadrícula de cubos se corresponde con una matriz de GameObjects en la cual tendremos el mismo valor tanto para las filas como para las columnas. Entonces, a partir de ahí, he creado dos métodos. Regenerar cuadrícula y ajustar cámara que se encargarán de crear cada uno de los cubos y ajustar la cámara justo al centro. Ya que en el siguiente punto del enunciado del ejercicio nos indica que deberemos ajustar la cámara para que en todo momento los cubos sean visibles independientemente de la proporción que tenga la pantalla. Y para ello, se nos pide que utilicemos el CameraMain.aspect que es una división que se hace sobre la anchura de la pantalla en píxeles dividido por la altura de la pantalla en píxeles. Entonces, este aspecto nos servirá para saber si debemos alejar más o menos la cámara. Ya que si, por ejemplo, la cámara fuera muy estrecha como, por ejemplo, en un móvil deberíamos alejar más la cámara ya que al final realmente se trata de un cuadrado. Entonces, ese cuadrado lo deberemos adaptar según la proporción de la pantalla. En este caso, cuanto menos ancha sea la pantalla pues más pequeño deberemos hacer ese cuadrado. Entonces, por ello, aquí tenemos estos dos métodos Regenerar Cuadrícula y Ajustar Cámara. Este Regenerar Cuadrícula le he puesto este nombre ya que siempre y cuando hagamos clic sobre algún GameObject de esa cuadrícula se deberán destruir algunos de los GameObjects y luego regenerarlos para prepararlos para el siguiente clic. Entonces, por ello le he llamado Regenerar Cuadrícula. Entonces, se utilizará tanto al inicio como cuando hagamos clic sobre algún cubo y se destruya el mismo y los adyacentes. Entonces, pasemos a ver ahora este método. Regenerar Cuadrícula lo que hace es a través de un bucle for doble anidado hacer un recorrido en base al lado tanto en altura como en anchura y por cada uno de los elementos hace una comprobación. Esto lo hacemos porque, tal y como he dicho antes utilizar el método tanto para generarla de inicio como para regenerarla cuando se hayan destruido algunos GameObjects. Entonces, lo que se comprobará es que si el elemento actual dentro de esa cuadrícula es igual a nul. Si es igual a nul es porque todavía no ha sido creado o ha sido destruido. Entonces, lo deberemos crear. Para ello, como siempre, a través de CreatePrimitive creamos un cubo y luego ya lo posicionamos. Entonces, lo vamos a posicionar en base al valor de x, al valor de y y aparte aquí le he añadido una separación aunque esto realmente no sería obligatorio hacerlo. Funcionaría exactamente igual si ponemos x e y. Lo que sucede es que yo he puesto esa separación para que se pueda ver la diferencia entre un cubo y otro. Y en el eje z simplemente lo dejamos a cero. Esos cubos los vamos a distribuir en el eje x y en el eje y. Luego, aparte, le ponemos un nombre a ese cubo que estamos creando a través de x e y y finalmente le indicamos que sobre esa matriz de GameObjects llamada cuadrícula cubos establezca la instancia que acabamos de crear con la posición correspondiente de esa matriz. Entonces, una vez que hemos creado esa cuadrícula de cubos o regenerada, luego además le deberemos cambiar el color a cada uno de los cubos. Ya que tal y como se pide también en el enunciado cada vez que hagamos clic y se haga una búsqueda recursiva destruyendo todos los cubos adyacentes luego además se deberá regenerar la cuadrícula de cubos con los cubos que han sido destruidos pero además cambiando todos los colores de todos los cubos de forma aleatoria. Entonces, por ello he añadido esta parte de aquí. Al ser una matriz, como ya explicamos podemos utilizar el forage para recorrer cada uno de los elementos de esa matriz. Si fuera un array de arrays como hemos visto en otras ocasiones ya no lo podríamos hacer de esta forma sino que nos harían falta dos bucles o dos forage anidados. Pero bueno, en este caso, tal y como está programado podemos utilizar este forage para recorrer todos los cubos de esa cuadrícula. Entonces, por cada uno de los cubos invocaremos al componente renderer lo accederemos al material y finalmente al color y le estableceremos como color colores cubos entre corchetes random range 0 colores cubos punto length. Aquí lo que he hecho es crear un array de colores el cual se llama colores cubo. Este array es público y debemos definir los colores desde el propio inspector. Si volvemos a Unity aquí podemos comprobar que en el script juego recursividad tengo colores cubos y aquí podré añadir tantos colores como quiera. Haciendo clic en el más podré añadir un nuevo color y ese nuevo color se tendrá en cuenta a la hora de generar los cubos y asignarle un color aleatorio. Si por ejemplo ejecutara ahora el juego podría comprobar que además también tengo ese color en negro. Tengo el gris y el negro. E incluso si por ejemplo ahora le pusiera un color así en rosa ahora hacer clic y al regenerarse de nuevo la cuadrícula se tendría en cuenta ese nuevo color. E incluso si añado más colores ahora se tendrían en cuenta esos ocho colores. Fijaos que ahora de forma aleatoria se han generado en base a todos estos colores. Sin embargo aquí deberíamos tener en cuenta que cuantos más colores diferentes hayan más pequeños van a ser los grupos que se generen ya que hay más opciones a la hora de elegir un color. Ahora por ejemplo quitaremos este último color para ello lo podemos seleccionar y con el menos quitarlo y lo dejaremos con cinco colores. Entonces al final utilizo este array de colores para que haciendo uso de colores cubo con un random podamos seleccionar uno de esos posibles colores. Este random range nos devolverá un entero entre cero y la cantidad de elementos que tiene el array colores cubos menos uno. Si por ejemplo hay cinco colores me devolverá un entero entre cero y cuatro. Si hubieran veinte colores me devolvería un entero entre cero y diecinueve. Por lo tanto siempre será un entero válido dentro del rango de posibles valores que tiene este array llamado colores cubos. Entonces con ello ya tendríamos programado el método regenerar cuadrícula. Luego aparte nos faltaría el método ajustar cámara que lo que hace es centrar la cámara respecto a esa cuadrícula de cubos. Y para ello el método ajustar cámara en primer lugar lo que hace es crear un vector 3 llamado posición cámara. Ese será el origen de la cámara a partir del cual luego echaremos hacia atrás para alejarnos de ese punto. Entonces realmente el punto sobre el que se va a basar la cámara es la posición donde estará el cubo central. Entonces como tenemos una cuadrícula que siempre será impar porque el enunciado nos lo pide ya con esa intención debe ser un impar entre 7 y 21 siempre vamos a tener un cubo central. Ese cubo central se corresponderá con cuadrícula cubos lado partido por 2 para el eje X y lado partido por 2 para el eje Y. Si por ejemplo tiene lado 7 como lado es un entero 7 dividido entre 2 es 3,5. Al final como se trunca se queda en un 3. Entonces ese índice 3 siempre va a ser tanto la fila del medio como la columna del medio. Si por ejemplo fuera 21 el lado dividido entre 2 pues es 10,5 se queda con 10. El elemento del medio siempre será el 10 en la fila y el 10 en la columna ya que siempre en los arrays empezamos desde el 0. Entonces con esta instrucción obtendríamos la posición del cubo central de esa cuadrícula de cubos. Entonces a partir de ahí vamos a calcular un flow a distancia para ver cuánto alejaremos la cámara de ese punto y para ello utilizaremos el lado sumándole lado dividido por camera.main.aspect el aspecto de la cámara. Este valor es el ancho en píxeles dividido por la altura en píxeles. Entonces si por ejemplo la cámara tuviera una proporción muy estrecha porque la pantalla es estrecha este valor sería menor que 1. Entonces al dividirlo por el lado este valor aumentaría. Entonces luego este valor se utiliza para indicarle que la posición de la cámara sea igual a la posición del cubo central de esa cuadrícula restándole vector 3.forward multiplicado por lado. Este vector 3.forward como ya hemos visto varias veces echará la cámara hacia atrás en tantas unidades como le indiquemos aquí en lado. Aquí incluso si por ejemplo le quitamos todo esto y la proporción de pantalla fuera cuadrada o más ancha que alta aquí no afectaría nada. De hecho si ahora lo ejecutamos fijaros que aunque lo haga más ancho aquí en este caso no notamos la diferencia. El problema es que si lo hago muy estrecha ya no vemos todos los cubos. Aquí incluso si por ejemplo le pusiera la escala mucho más grande que en este caso sería 21 del lado de esa cuadrícula y bien ahora no se está actualizando porque realmente aquí en el camera main transfer position lo estoy multiplicando por lado y realmente lo debo multiplicar por distancia cámara. Entonces lo había puesto por lado porque antes había hecho una prueba y así no tenía que quitar esto. Pero realmente en todo momento el vector 3.forward lo deberé multiplicar por distancia cámara para que lo aleje en base a este valor de aquí. Entonces ahora sí si lo guardamos y volvemos a Unity al ejecutarlo si la resolución de pantalla la hago más grande en anchura que en altura se continúa viendo el cubo sin ningún problema y si ahora desplazo para que la resolución sea mayor en altura que en anchura fijaros que el cubo se va haciendo cada vez más pequeño pero no es que el cubo se haga más pequeño es que la cámara si os fijáis se está alejando entonces detecta ese cambio de proporción en la resolución de pantalla y lo va alejando entonces cuando más se estreche la resolución de la pantalla más se aleja de ese cubo y continuaría funcionando de forma correcta teniendo en cuenta esa nueva proporción de pantalla. Y bien con esto ya tendríamos la primera parte del Start luego además aquí tendríamos cuatro eventos que se publican al inicio aquí al igual que hicimos en el juego de puntería he creado un evento por cada uno de los marcadores aquí tendríamos el evento que se encarga de actualizar la puntuación el cual utiliza un delegado de tipo void y recibe un entero entonces a través de este delegado creamos el evento puntuación actualizada que utiliza como delegado actualizar puntuación el cual es invocado en el Start y como veremos luego pues cada vez que se incrementa esa puntuación luego tendríamos el evento tiempo actualizado que utiliza el delegado actualizar tiempo que es de tipo void y recibe un float a continuación tendríamos el evento clics actualizados que utiliza el delegado actualizar clics que a su vez recibe tanto la cantidad de clics que hemos hecho actualmente como la cantidad total de clics ya que luego en el marcador se mostrarán las dos cantidades la cantidad actual partido por la cantidad total y finalmente el último evento se llama combo actualizado y utiliza como delegado actualizar combo que es de tipo void y recibe un entero entonces cada uno de estos cuatro eventos los publicamos al inicio en el start para que se actualicen cada uno de esos cuatro marcadores en el primero de ellos le pasamos la puntuación actual en el segundo la duración actual en el tercero la cantidad de clics actual y la cantidad de clics total y finalmente en el del combo le pasamos un cero porque de momento no hemos hecho clic en ningún cubo pues permanecerá cero más tarde cuando hagamos clic en algún cubo ya veremos cuántos cubos han destruido para actualizar el contador de combo y luego aquí arriba tendría las cuatro clases que se corresponden con cada uno de estos marcadores esto es exactamente igual que cuando lo vimos en el minijuego de puntería cada uno de estos scripts estará asociado a un componente text que será el que actualizará entonces en el on enable y en el on disable nos suscribimos o nos desuscribimos a uno de los eventos de juego recursividad como cada uno de estos eventos es estático podemos suscribirnos a través del nombre de la clase sin ningún problema entonces en este caso al evento combo actualizado de la clase juego recursividad nos suscribimos a través de el método actualizar combo entonces siempre que se publique ese evento se ejecutará el código de este método entonces se accederá al componente text que tiene asociado este script y se cambiará el valor de la propiedad text indicando combo dos puntos concatenado con el valor combo que recibe como parámetro que realmente lo recibirá de la publicación del evento en la clase juego recursividad entonces esto sería igual tanto para el texto del combo como para la cantidad de clics como para el tiempo como para los puntos la diferencia es que en cada uno de ellos pues se suscribe a un evento distinto en este caso pues se suscribe al evento puntuación actualizada tanto en el on enable como en el on disable para suscribirse y desuscribirse y luego siempre y cuando se publique este evento en la clase juego recursividad se ejecutará el método actualizar puntuación el cual recibirá un entero con esa puntuación ya actualizada y lo que hará es al componente text que tiene asociado este script establecerle como propiedad text puntos dos puntos y los puntos que hemos recibido como parámetros para el tiempo sería lo mismo pero en este caso la diferencia es que ahora pues el evento es tiempo actualizado y el método actualizar tiempo que en este caso recibe un float entonces actualizará la propiedad text de ese componente text indicándole el tiempo y luego concatenándole una s y además este f2 hará que únicamente se muestren dos decimales y luego en clics recursividad siempre y cuando se publique el evento clics actualizados se ejecutará el método de actualizar clics aquí sí que recibe dos parámetros con dos enteros con los clics actuales y los clics totales esto me servirá para hacer una comprobación en la cual siempre y cuando los clics sean iguales es porque se ha terminado la partida ya que en principio los clics actuales se empiezan a cero entonces irán incrementando de uno en uno hasta que lleguen a totales cuando sean iguales pues a través del componente text estableceremos el texto a fin partida por el contrario si no son iguales iremos actualizando y en el componente text le estableceremos la propiedad de text a clics actuales partido por clics totales estos dos valores serán pasados cuando se publique el evento asociado a este método en concreto el evento clics actualizados entonces con esto ya hemos visto todos los eventos el start regenerar cuadrícula y ajustar cámara ahora nos faltaría ver el update y luego pues cómo destruimos esos cubos del mismo color para poder contar la cantidad de cubos que han sido destruidos y así actualizar la puntuación pero antes volveremos al enunciado para que veamos los puntos que nos faltan en este punto pues como ya hemos visto siempre que hagamos clic sobre uno de los cubos se deben destruir los cubos adyacentes del mismo color luego el siguiente punto es lo que acabamos de hablar hace un momento debemos utilizar eventos para actualizar los cuatro textos de la interfaz tanto la puntuación como el tiempo como la cantidad de clics como el combo actual además por cada cubo destruido se conseguirá un punto y finalmente el juego terminará cuando se alcance el número máximo de clics permitidos y cuando termine el juego podremos ver tanto la puntuación como el tiempo que ha transcurrido desde que ha iniciado la partida entonces volveremos al script y pasaremos a ver el update que realmente es donde se debe incluir prácticamente todo el código que queda primero que nada invocamos a ajustar cámara esto realmente no sería necesario ponerlo si no podemos cambiar en tiempo de ejecución la resolución pero en mi caso como estaba haciendo pruebas pues he incluido aquí el método y luego lo siguiente sería una comprobación para saber si la partida ha finalizado si la cantidad clics actual es igual a la cantidad de clics esta variable se inicializa a 0 y esta la inicializamos desde el inspector entonces si por ejemplo ponemos 20 clics en principio 0 no es igual a 20 por lo tanto seguirá ejecutándose en el momento que hagamos clics y vayamos incrementando este contador cuando haya los suficientes clics se hará un return y ya no se ejecutará ninguna instrucción del update entonces la partida terminaría ahí si por el contrario la partida no ha terminado pues este sería el código del update aquí primero que nada incrementamos la duración actual para ello le sumamos a duración actual time delta time que nos indicará pues el tiempo que ha pasado desde el último frame entonces una vez se actualiza esa duración actual además publicaremos el evento indicando que el tiempo ha sido actualizado para ello lo publicaremos pasándole esa duración actual ya actualizada entonces este evento ya se encargará de actualizar el marcador correspondiente al tiempo y luego además aquí tendríamos un if para comprobar si hemos hecho clic izquierdo con el ratón siempre y cuando hagamos clic izquierdo con el ratón deberemos detectar si hemos hecho clic en algún cubo y si hemos hecho clic en alguno de ellos ya destruir ese cubo y los adyacentes entonces lo primero incrementar la cantidad de clics cantidad de clics actual más más y también publicamos el evento publicándolo con la cantidad de clics actual actualizada ya que lo hemos incrementado previamente aquí incluso esto lo podríamos simplificar haciendo un más más cantidad de clics actual para pasárselo ya incrementado y así no lo tenemos que poner en dos líneas pero bueno al final sería exactamente lo mismo entonces con ello actualizamos la cantidad de clics y además publicamos el evento para que el marcador de clics actualice luego a continuación creamos una instancia de la clase ray a través del método de screen point to ray como explicamos ya con mucho detalle en un vídeo que dedicamos en exclusiva a este método luego creamos el raycast hit para almacenarnos información de ese impacto cuando tracemos ese rayo y luego ya tenemos el if que comprobará si ese rayo ha impactado con algo si impacta con algo la información de ese primer impacto se almacena en la instancia de la clase raycast hit llamada hit entonces el método me devolverá un true siempre y cuando haya impactado con algo si impacta pues entonces nos guardamos el game object sobre el cual ha impactado a través de la instancia de la clase raycast hit llamada hit obteniendo su collider y finalmente el game object entonces a partir de ese game object deberemos destruir ese game object y los adyacentes que sean del mismo color para ello tenemos este método al cual le pasamos ese game object sobre el cual hemos impactado al hacer click entonces ahora de momento simplemente vamos a suponer que este método funciona para así terminar ya con el update y luego centrarnos en este método entonces una vez esos cubos han sido destruidos actualizaremos la puntuación ya que dentro de este mismo método por cada cubo que se haya destruido se incrementará en uno la puntuación entonces podremos publicar el evento de la puntuación y también el evento del combo ya que además dentro de este propio método también se irá incrementando el combo dependiendo de cuántos cubos haya destruido ese click entonces una vez publicamos el evento además reiniciamos el combo actual a cero para prepararnos para el siguiente click y así que pueda empezar desde cero entonces una vez se han destruido los cubos y hemos actualizado las puntuaciones solo nos faltaría regenerar la cuadrícula este método es el que hemos visto antes que se encargará de siempre y cuando algún elemento sea nulo dentro de esa cuadrícula lo regenera de nuevo entonces para terminar pues únicamente nos faltaría ver este método destruir cubos mismo color el cual recibe un gameobject que será un cubo dentro de esa cuadrícula entonces aquí abajo tendríamos ese método destruir cubos mismo color lo primero que hacemos a través de este bucle for doble es obtener los índices de ese cubo sobre el cual hemos hecho click para ello utilizamos dos enteros post x y post y y además un booleano para que siempre y cuando lo hayamos encontrado salgamos del bucle y así no haga falta realizar todas las iteraciones entonces cada uno de estos bucle for anidados tendrá en cuenta tanto la fila como la columna y además la condición de permanencia será que la fila sea menor que el lado que la columna sea menor que el lado pero además que no haya sido encontrado ya que cuando lo encontremos lo pondremos a true y así no tendremos que realizar todas las iteraciones por el bucle entonces por cada uno de los elementos de esa cuadrícula comprobaremos si el elemento actual correspondiente a los índices x e y es el cubo seleccionado que hemos recibido como parámetro si esto es true es porque realmente hemos encontrado el cubo sobre el cual hemos hecho click entonces nos guardamos su índice x y su índice y y le indicamos que encontrado es igual a true de este modo en la siguiente iteración el bucle for interno terminará y luego cuando se incremente x++ y se compruebe de nuevo la condición como encontrado será true terminará el bucle externo y ya se invocará el método destruir cubos mismo color que es el que realmente se encarga de destruir los cubos esta parte de aquí la hemos utilizado únicamente para almacenar pos x y pos y y así saber sobre qué cubo hemos hecho click entonces una vez tenemos pos x y pos y los utilizamos para destruir los cubos a través de este método que recibe las coordenadas y además el color del cubo actual y ya para finalizar ahora sí veremos el método destruir cubos mismo color que recibe las coordenadas de un cubo y el color de un cubo esas coordenadas y ese color se han utilizado para comparar los cubos adyacentes y destruirlos de forma recursiva entonces para ello iremos aquí abajo donde tenemos el método destruir cubos mismo color lo primero que hace este método es comprobar si los índices x e y son válidos y para ello tenemos el método de aquí abajo índices válidos que comprobará que x sea mayor o igual que 0 y además que x sea menor que cuadrícula cubos get length de 0 esta comprobación la hago ya que luego al llamar de forma recursiva al método voy a incrementar y decrementar tanto los índices x e y para comprobar las cuatro posiciones adyacentes entonces se podría dar el caso en el cual por ejemplo el cubo sea el de arriba a la izquierda entonces si compruebo el de arriba me saldré de rango y si comprobo el de la izquierda lo mismo entonces por ello siempre deberé comprobar si el valor de x es un índice válido y el valor de y también lo es entonces para ello tenemos estas cuatro primeras comprobaciones y además una vez comprobamos que esos índices son válidos deberemos hacer otra comprobación adicional para saber si el game object correspondiente a esas coordenadas x e y dentro de la cuadrícula de cubos no es nulo ya que si fuera nulo y más tarde intentamos acceder al material y al color de ese game object nos daría un error entonces comprobaremos tanto que los índices son válidos como que además el game object correspondiente a esas coordenadas dentro de la cuadrícula de cubos no sea nulo entonces si todo ello se cumple nos devolverá un through y el if ya comprobará si a través de esas coordenadas el color de ese game object de la cuadrícula coincide con el color que hemos recibido como parámetro en principio siempre que hagamos el primer clic esto será through ya que sobre el mismo cubo sobre el que estamos haciendo clic estamos comprobando si el color es el mismo entonces en esta primera comprobación es redundante pero cuando comprobemos los cuatro adyacentes en ese caso los colores ya podrán ser distintos que realmente son estas llamadas recursionadas que vamos a ver luego por lo tanto si los índices son válidos y además el color coincide pues entonces deberemos destruir ese game object para ello incrementamos la puntuación actual incrementamos el combo actual y finalmente ya destruimos ese game object a través de destroy pasándole una posición de esa cuadrícula cubos a través de x e y y además establecemos esa posición de la cuadrícula también a nul entonces con ello ya tendremos actualizados los puntos y destruido el cubo entonces a partir de ahí deberemos buscar en los cuatro adyacentes y para ello hacemos cuatro llamadas recursivas en cada uno de esos cuatro cubos adyacentes al invocar de nuevo a destruir cubos mismo color pasándole x más uno e y estamos indicándole que haga lo mismo con el cubo de la derecha si x lo decrementamos pues hará esa búsqueda recursiva con el cubo de la izquierda mientras que si decrementamos y haremos esa destrucción recursiva a partir del cubo de bajo mientras que al incrementar y lo haremos con el cubo de arriba entonces si por ejemplo destruimos el cubo sobre el que hemos hecho clic y luego buscamos por el de la derecha aquí se debe tener en cuenta que a su vez se deberá hacer una destrucción recursiva siempre y cuando los colores coincidan también con los cubos que tenga arriba, abajo, izquierda, derecha lo que sucede es que realmente el de la izquierda ya estará destruido pero no hay ningún problema ya que lo primero que hace esta invocación recursiva es comprobar si los índices son válidos entonces además de comprobar x e y comprobará si esa posición es distinto de null si ha sido destruida entonces esto será false y en esa parte de la izquierda no seguirá sin embargo en el resto sí y nada con este método ya lo tendríamos ya que se encargaría de destruir todos los cubos de ese mismo color y luego en el update ya se publicaban los eventos de puntuación y de combo se reiniciaba el combo actual y se regeneraba de nuevo la cuadrícula entonces todo esto se seguirá ejecutando cuando hagamos clic o cuando cantidad de clics sea igual a la cantidad de clics actual entonces en ese caso la partida terminará simplemente para terminar pues podríamos guardarlo todo y comprobar que funciona jugaremos una última partida intentando pues ser lo más rápidos posibles y haciendo clic en las combinaciones de cubos que sean más grandes y nada ya con esto terminamos con el vídeo o 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